Jerusalema, una canción de esperanza. En el año 2020, durante los cierres mundiales originados por la pandemia COVID-19, la canción Jerusalema llegó a ser reproducida más de 420 millones de veces en la red social TikTok, 35 millones en Spotify y en su video oficial, y para finales de ese año llegó a más de 138 millones de vistas en YouTube. La canción fue hecha por el DJ sudafricano Master KG, junto a la cantante gospel Nom Sebo. Está escrita en venda, un idioma hablado en Sudáfrica, y su letra dice frases como Jerusalén es mi casa, sálvame y camina conmigo, no me dejes aquí. Esta canción no solo es popular por su ritmo alegre y pegadizo, sino también gracias a la viralidad que alcanzó en redes sociales con la tendencia hashtag Jerusalema Challenge. El reto, que consistía en subir un video haciendo una coreografía grupal de la canción, puso a bailar a miles de personas en diferentes escenarios. Auxiliares de vuelo, bomberos, personal médico e incluso monjas fueron algunos de los que participaron en esta tendencia, que luego de algunos meses, finalmente llegó de manera oficial a su destino. El alcalde de Jerusalén, Moshe Lyon, junto con sobrevivientes del holocausto, estudiantes de primaria, jóvenes del este y oeste de Jerusalén, estudiantes universitarios y trabajadores municipales, decidieron bailar juntos en diferentes lugares de la ciudad. Sin duda, Jerusalema pasará a la historia como uno de los grandes éxitos musicales que significó esperanza para el mundo en medio de un momento difícil. Espera, no te vayas sin antes contarnos qué te gustó de esta autohistoria. También puedes darnos ideas de lo que quieres escuchar. Nos vemos en los comentarios. El contenido original de Autohistorias de Israel fue provisto y realizado por Philos Project.